Yo creo que, siendo súper responsable, yo creo que el mejor consejo que puedo dar para poder partir en e-commerce es si alguien no tiene un negocio, si quiere partir en algo y probar como chances en esto, es buscar un concepto que se llama dropshipping. Y el dropshipping, ¿cuál es la gracia? Es hacer ventas online, pero hay una virtud de todo esto. Y es que tú el inventario, que es lo que al final muchas empresas las mata porque tienen que estoquearse para poder vender, tú el inventario no lo manejáis. En el fondo el inventario lo tenís porque tú en el momento que alguien te compra, tú esa compra se la traspasáis a otro proveedor, la generáis con la misma plata que te pasó el usuario, le compráis, te llega el producto y después se lo despacháis. Entonces uno dice, ¿pero cómo puede ser esto si la gente hoy día necesita las cosas al toque? No necesariamente es cierto. Aliexpress se demora como una semana o sea un mes en traerte las cosas y la gente no se hacía una locura y crecieron muchísimo los chinos en el fondo vendiendo cosas que se demoraban un mes en llegar. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Emprendedor Chile. Soy François Pucet y hoy día les tengo una nueva entrevista con Felipe Ríos, que ya fue invitado en este canal hace ya casi un año. Felipe Ríos, les voy a contar él es actualmente gerente de medios digitales regional en ZOIMAC, fue el Head of Growth de Rapid Chile y es emprendedor también con sus cursos online de analítica digital. Y hoy día hablaremos acerca de consejos de marketing digital especialmente para los que están partiendo. En ese sentido, hablaremos acerca de cuáles son los canales que deberían explorar que están siempre metiéndose en el mundo del e-commerce como por ejemplo YouTube que es uno de los sitios hoy día más visitados en Chile. También hablamos un poco acerca de los marketplaces que se pueden explorar ya sea Mercado Libre, Falabella, etcétera, mucho más. Hablamos también acerca del potencial del dropshipping para partir y también de lo importante que es invertir en publicidad apenas te empiece a ir bien con recopos. También los quiero dejar invitados por supuesto a que visiten mi plataforma exclusiva de cursos para emprendedores que lo pueden encontrar en www.emprendochile.cl donde hay cursos acerca de cómo importar a Chile, cómo traer una empresa, Facebook Ads, Lantanelto Capital y mucho más. Y por último, no olviden suscribirse a mi canal que toda la semana estamos viendo entrevistas como esta. Eso es todo y ahora los dejo con el video. ¿Cuáles serían mis top consejos si alguien está emprendiendo y quiere empezar a vender por internet? Yo creo que al principio, sobre todo cuando los equipos son chicos y no hay conocimiento interno de gente que haya hecho esto varias veces, yo les recomendaría que se la jugaran por un canal. Esto va a sonar y ahí probablemente espero los comentarios de la gente tirándome tomate y todo, pero enfocarse en un puro canal. ¿Por qué? Porque tenés tantas cosas para hacer en un negocio que si empezás a picotear por todos lados lo más probable es que te compliquen la vida solito. Entonces, domina un canal y una vez que dominí un canal empiezas a jugártelo con otro. Y para poder entender qué canal tenés que apuntar en tu negocio, yo creo que primero ponte los pies de tu cliente. ¿Cómo tu cliente se entera que existe el servicio que tú estés vendiendo? ¿Cómo tu cliente toma la decisión finalmente de tomar un servicio versus otro? Entonces, en base a esas preguntas como ponerte tú siendo empático en base a lo que está pasando con tu cliente, tú vas a encontrar cuál es el canal. Y cuando tú encontrás el canal tenés que apostar a realmente entenderlo en profundidad. Y una vez que lo entendiste en profundidad empezaste a experimentar, empezaste a hacer cosas a lo mejor sin plata, después empezaste a hacer cosas pagando para poder generar mayores resultados. A todos también me da mucha risa cuando la gente como que se enorgullece de decir, oye, lo que pasa es que esto ha sido crecimiento sin invertir un solo peso. Un crecimiento orgánico. Un crecimiento orgánico que ha sido favor... O sea, compadre, si te está funcionando sin plata, métele plata y te va a funcionar más rápido. O sea, no tienes ninguna como cosa simpática de decir y enorgullecerse de que puro crecimiento orgánico. A menos que te sirva como historia para levantar plata si es que el negocio realmente es muy grande pero en general para mí es una tontera. Pero bueno, enfócate en un canal, empieza a ver cómo te resultan esos temas y enfócate con un solo objetivo y es que tú sabés que eso lo vaya a delegar en algún momento. Si te va bien en el negocio, tú se lo vayas a delegar a un colaborador que vaya a contratar, una persona que tiene años de circo en esta cuestión o porque tú vayas a contratar una agencia en un momento que se lo vaya a poder delegar o después de la agencia de contratar, internalizar, lo que sea. Pero cuégate la primera con un solo canal, primero orgánico, después pagado y empieza a trabajar. Ahora, el orgánico te tiene que durar poquito porque yo estoy convencido también que cuando tú partís tu número de lo que sea es cero. O sea, tenés cero ventas, cero seguidores, cero todo. Entonces, si tú partís con el esfuerzo de tratar de vender algo en base a puras cosas orgánicas, tu curva de aprendizaje va a ser demasiado larga. En cambio, si tú le metís plata, acelerás esa curva. Y cuando acelerás esa curva tenés insight más rápido, capturás verdades más rápido, probás tu hipótesis más rápido. Entonces, eso quiere decir que tú vayas a tener un negocio probablemente que va a poder llegar a los resultados que tú andás buscando en menor tiempo. Y eso es fundamental. La plata, yo estoy convencido de que existe en todos lados. Si tú tienes un negocio bueno, podés sacar plata de tus clientes o de inversionistas, de lo que sea. Pero lo que no es obvio es que te vaya a alcanzar el tiempo y las ganas de la mentalidad para poder lograr. Entonces, dale con un solo canal, invierte las lucas y con eso yo creo que es un buen consejo para partir en ventas digitales. Entiendo. ¿Y cuáles serían los canales, los principales canales que tú dirías estos son los que tienes que explorar? Suponiendo, suponiendo, no sé, un negocio más o menos tradicional. Obviamente, hoy día hay gente que se está metiendo en TikTok pero quizás no exploremos esa área que puede ser demasiado nicho hoy en día. Mira, a ver, yo creo que hay oportunidades dando vuelta en varios canales digitales. O sea, el primero que yo encuentro que está bastante subutilizado y por algo estamos en esta conversación es YouTube. YouTube, por lo menos en Chile hoy día, es la segunda página con más visitas mensuales. O sea, está Google, YouTube, después viene Facebook y vienen el resto de las páginas web que están alrededor del mundo las que más se consumen en Chile. Es una locura. O sea, YouTube es más consumido que los sitios porno. O sea, es una locura, es inmensamente grande. El consumo de video a través de YouTube es gigante. Entonces, yo creo que también hay una cosa que de repente se está subutilizando. Son dos billones de usuarios en el mundo los que ocupan YouTube en a monthly basis, ¿cierto? mensualmente. Entonces, ahí hay una oportunidad, creo yo, pero esa oportunidad puede ser muy buena para tu negocio como puede ser una estupidez lo que estoy diciendo porque hay que entender bien el contexto, ¿cierto? Entonces, sí o sí, YouTube creo que se está subutilizando. Por otro lado, la gente dice, oye, Facebook, Iván, caía Facebook en la segunda página más visitada, o sea, la tercera página más visitada en Chile. Entonces, si uno empieza a ver los otros mercados, todos estos datos los puede sacar en SimilarWeb. Tú buscas en Google SimilarWeb, Ranking, Worldwide, o Chile, o Perú, o Colombia, lo que sea, y va a salir la lista de los sitios más visitados. Entonces, tú también con eso podías entender y poder ver qué es lo que te conviene y qué canal dominar, ¿cierto? Lo otro es que YouTube te ofrece posibilidades de hacer publicidad que son brutales. Tú puedes targetizar gente, por ejemplo, utilizando URLs de sitios que tú crees que ahí está tu público. Por ejemplo, si yo quiero llegar a públicos de alto ingreso, una forma podría ser tratar de generar una segmentación mística de cómo... Otra forma podría ser simplemente diciendo, bueno, ¿qué consume la gente que... ¿qué contenidos digitales consume la gente de alto ingreso? Por ejemplo, uno podría ser, hablando tonteras sin entender muy bien, digamos, el diario financiero, por ejemplo, o el Emol versus otros periódicos. Entonces, tú podías agarrar esas URLs y decirle a YouTube quiero que me encontré gente que haya pasado por estas páginas. Entonces, ahí tú te empezás a agarrar un nicho de gente que podías targetizar que lo más probable es que efectivamente sea gente de alto ingreso. Entonces, eso tiene una... Incluso le podí excluir otro tipo de periódicos, por decirlo. Entonces, tú podías armar audiencias hoy día con tecnología que tiene Google. ¡Qué ridículo! El nivel de segmentación es ridículo, las capacidades son brutales y todo eso llegar a una persona hoy día por internet te puede costar entre 0.5 pesos y 1 peso por impacto. Entonces, también eso es algo que hay que considerar. Si antes la gente quería vender tenía que ir a hacer puerta a puerta para poder vender, ¿cierto? El famoso vendedor, ¿cierto? Que tiran tantos chistes que tenía que ir puerta a puerta vendiendo. Acá tú podías con una publicidad que configurás en un rato aunque la configurís mal da lo mismo, la primera vez da lo mismo, tú podías llegar con 5 lucas a mínimo 2.000 personas si lo hiciste muy mal, si lo hiciste bien podías llegar a más, pero tú podías llegar a 2.000 personas de una con un par de clips. Eso ni tus viejos ni mis viejos lo tenían para poder emprender. Mis viejos son emprendedores y ellos de alguna manera se metieron a ese mundo digital y hoy día lo aprovechan. Ese es como el mensaje, sin tener miedo lanzarse por un canal y aprovecharlo. No sé si respondí lo que tú querías. Está increíble. ¿Cómo ves tú el e-commerce hoy día? Porque con todo esto de las cuarentenas, de que hay más gente en casa y todo eso, se ha visto como un bomb de e-commerce. Hay muchos negocios que se han visto afectados. Eso está súper claro todo lo que es el turismo, los restaurantes y mucho más. Pero por otro lado hay muchos negocios que están full metidos en e-commerce y que están metidos en e-commerce desde antes de todo lo que pasó y hoy día quizás están viviendo sus mejores tiempos. ¿Tienen números acerca de eso que se está viviendo? Mira, los números que también son públicos y que uno puede revisar rápidamente este ranking que te digo yo en SimilarWeb te dice cuáles son los sitios que están creciendo y tú puedes revisar rápidamente cuáles son las páginas web más grandes de Chile que están creciendo en estos momentos pero claro, esas son las empresas grandes. Ahora, si uno se va al mundo de las empresas pequeñas, medianas o incluso microempresas la oportunidad de vender por internet siempre ha estado. Yo siempre he dicho que hacer un negocio digital es una locura porque es muy difícil de hacer. Pero una vez que uno tiene un negocio físico que le va bien si uno quiere que le vaya muy bien digital es definitivamente el instrumento que te puede llevar a darte ese salto cualitativo en calidad de vida en el negocio etc. Entonces, aprovechar esa oportunidad sí o sí hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo se hace este tema de e-commerce? Yo creo que siendo súper responsable yo creo que el mejor consejo que puedo dar para poder partir en e-commerce es si alguien no tiene un negocio o si quiere partir en algo y probar como chances en esto es buscar un concepto que se llama dropshipping y el dropshipping ¿cuál es la gracia? Es hacer ventas online donde tú tienes que aprender todo lo que se requiere para hacer esto que igual no es fácil digamos hay que hacer saber hacer páginas web o por lo menos saber contratarla que ahí ya tienes que invertir cierto monto hacer la publicidad online tú traías a sus clientes tienes que preocuparte de que compren pero hay una virtud de todo esto y es que tú el inventario que es lo que al final muchas empresas las mata porque tienen que estoquearse para poder vender tú el inventario no lo manejáis en el fondo el inventario lo tenís porque tú en el momento que alguien te compra tú esa compra se la traspasáis a otro proveedor la generáis con la misma plata que te pasó el usuario le compráis te llega el producto y después se lo despacháis entonces uno dice pero ¿cómo puede ser esto? si la gente hoy día necesita las cosas al toque no necesariamente cierto o sea al aliexpress se demora como una semana o sea un mes en traerte las cosas y la gente no se hacía una locura y crecieron muchísimo los chinos en el fondo vendiendo cosas que se demoraban un mes en llegar entonces hagamos un ejercicio los que están en su casa métanse hoy día a buscar un producto que quieran principalmente un gadget tecnológico alguna cosita como un audífono un celular lo que sea métanse a Mercado Libre y lean la descripción porque a veces van a ver que dentro del plazo de despacho que les dicen te lo vamos a entregar en un mes más y si ustedes leen la descripción van a encontrar que dice este producto es importado de Estados Unidos este producto exportado a Japón este producto exportado a China este producto exportado a Alemania o sea importado ¿por qué? porque lo que están haciendo esos tipos es que están sabiendo vender primero no hicieron su página web lo que también creo que es un error porque se sumaron a Mercado Libre que ya tiene una audiencia tiene la capacidad de un marketplace hace muchos marketplaces está el marketplace de Falabella el de Sodimax para que después no me reten entonces hay muchos hay muchos marketplaces disponibles y se sumaron a vender estas personas dentro de ese marketplace con una audiencia que ya está cautiva unas búsquedas que están sin invertir un peso en publicidad en una primera instancia y sin invertir en stock porque lo que están haciendo después es que se genera esa orden de compra y van y compran el producto en donde sea China, Japón, Alemania lo que sea y se lo despachan con ese periodo de un mes pero el usuario si sabía en una primera instancia que le iba a pasar eso y aún así hizo el producto y de eso de esas oportunidades hay infinitas pero infinitas de hecho hay un tipo muy famoso que hace dropshipping que dice métete a TikTok cacha cuáles son los productos que están dándole miles de likes o millones de likes en el mundo y ofrécelos en Mercado Libre o en Ebay o en Amazon para poder venderlos tú y es factible o sea se puede hacer de ahí a que te vaya a ser un multimillonario haciendo la cuestión o que te vaya a ganar mucha plata no lo sé pero si tú querés partir haciendo e-commerce creo que ese es el punto de partida no manejí inventario no gastí plata en publicidad parte con un marketplace subando de un marketplace parte haciendo dropshipping yo creo que esos serían como los consejos super buenos consejos ahí para minimizar riesgos si pues al final minimizar el costo en plata si yo te contara cuánta plata yo creo que también a ti te pasa cuánta plata que pago en todas estas cuestiones pues al final es la única forma también o sea aprender equivocarse es parte de la cuestión todavía estoy pagando por ahí una deuda de hecho de un negocio que me funcionó muy mal pero bueno parte de la idea eso fue todo amigos espero que les haya gustado esta entrevista si les gustó les pido que les dejen un like si tienen alguna pregunta hagan su comentario por ahí en el video y se los contestaremos muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias!